Bueno, Carlos, felicitaciones por la llegada a este mundo de Nicolás. Bueno, muchas gracias. Gracias por visitarnos. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hora nació? Nació a las 12.02. Los datos de todos los papás. Pesó 3,548 kilos. Viste que a esta altura uno está con el gramaje exacto. Sí. Medió 50 centímetros. Si le preguntan en una semana, no sé si... Por supuesto. Yo tengo un hijo de 30 años que me preguntaba lo mismo y yo no me acuerdo. Le pregunto a él, a ver si se acuerda por lo que le contamos. Pero muy felices, muy felices. ¿Cómo está tu mujer? Karina, ¿no? Karina, muy bien, muy bien. Yo dije públicamente en los últimos tiempos que me animo a contar un poquito esto, habiendo sido siempre muy cuidadoso de la vida privada, fundamentalmente porque nosotros hace varios años que decidimos ser papás de grande y empezamos a conocer un poquito de las vicisitudes que tenía que ver con todo el tema de fertilidad. Es como que aprendimos sobre la marcha. De hecho, este día de mucha felicidad llega después de más de dos años de tratamiento, con siete tratamientos, seis de los cuales obviamente dieron negativo y por eso el séptimo da esta alegría de poder llegar hoy, en julio del 2016, a decir que Nicolás llegó. Karina, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, con toda la felicidad obvia de una mamá primeriza y fundamentalmente teniendo la seguridad que todo el esfuerzo y el dolor, sobre todo en la mujer, que provoca este tipo de situaciones, cuando vienen los resultados negativos, después de hacer mucho para que dé positivo, termina dando un resultado cuando ocurre de mucha alegría. Seguramente hoy va a ser una de las noches que mejor va a poder dormir de los últimos años. Una satisfacción después de tanta lucha. Totalmente, a partir de tener al nene a UPA tomando la teta. Pero es importante que lo cuentes porque en este momento seguramente hay parejas que nos están viendo en la televisión que quieren decir, bueno, bajamos los brazos, como vos decías recién, negativo, negativo, hay madres que también se cansan. No hay que bajar los brazos, ¿no? No, mirá, cada uno cuenta como le va en la feria, ¿no? Pero reitero, yo aprendí bastante de esto a partir del problema que tiene que ver con la infertilidad. Vale decir, cuando yo era, yo tengo 59 años y Karina tiene 44. O sea, nosotros en broma decimos que somos padres a los 103. Y sí me parece entonces, por eso dije hace unos segundos atrás, que si me animaba a contarlo, tiene que ver fundamentalmente, ya no por mí, porque la experiencia nuestra ya la vivimos, sino para poder decirle a tantos centenares, millares de parejas que pasan por lo mismo, que cada negativo es un golpe tremendo, pero que hoy la ciencia permite hacer mixturas de laboratorio que terminan dando, de repente, embarazos, como en este caso, donde pudo durante los casi nueve meses, digo casi porque nació a las 38 semanas, por decisión médica, pero digo que sirvió, sirvió, hasta sirvió el dolor de los 6 negativos después de haber hecho tantos tratamientos. O sea que el mensaje de esta noche es de mucha felicidad y trato de transmitir lo que siento y eso es lo que estoy haciendo. Nos alegramos muchísimo, Carlos, y te agradecemos la nota justo el día de hoy. Gracias. Bueno, por favor, y bueno, suerte. Que sea lo mejor y saludos a la mamá. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Un beso.